bueno jugoncetes pues estamos aquí en el fútbol 2024 vamos a ver qué novedades han metido esta semana va a ser algo interesante que podamos hacer en esta semana santa si no os habéis ido de vacaciones o bueno pues estáis lo que sé os habéis ido al pueblo y os aburrís de las procesiones y dice bueno pues voy a echarme unas partidas aquí a ver qué me encuentro pues bueno os voy a contar que podéis encontrar en espopal así que vamos a verlo tenemos como sabéis bueno pues hay las cartas epic estas de las cajas de muchas tiradas ya sabéis que a mí este contenido especialmente no me llama vale pero hoy por iniciar sesión pues como veis tenemos nuevas tiradas de los blue lock así que hay que aprovecharlo vale y también tenemos un conjunto de avatar que nos han regalado también tenemos información acerca del error como veis este 0,020 vale y dice como compensación por este problema todos los usuarios afectados han recibido 30.000 gps durante el mantenimiento del día de hoy del día 28 y bueno lamenta los inconvenientes y como siempre pues el pobre administrador está todo el día repartiendo gps vale es como sabéis es un evento que podéis competir para todos los que os apetezca yo ya hace tiempo que he dejado de competir y de entrar en esas cosas pero bueno seguramente si le dais mucho like y apoyo al vídeo pues a lo mejor hago algún directillo jugando la liga o algún evento vale pero necesito que deis apoyo que deis me gusta que deis like que me lo comentéis en un comentario que de alguna forma pues yo sienta de que merece la pena hacer un directo para estar con vosotros no y que realmente me vais a apoyar porque si no pues va a estar yo solo no 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 mola no entonces necesito que estéis y para eso pues necesito que le deis mucho like al vídeo mucho apoyo y que me acompañéis el día del directo así que ponérmelo vale ponerme en los comentarios si queréis que volvamos a hacer directos de la liga o de torneos eventos cualquier cosa vale y hacemos algún directillo en los próximos días muy bien pues dicho esto recogemos nuestras recompensas el conjunto de avatar de blue lock vale de yoichi y sagui vale tenemos una tirada gratuita también tenemos entrenamientos y algunas cositas así que lo recibimos todo como veis tengo en gp 18 millones 5000 monedas de juego para canjear por lo que queramos y 7600 dos puntitos rosas vale así que estoy forrado algo se me ha caducado vamos a ver mi plantilla bueno está la plantilla que yo tengo patrick vieira se nos ha caducado pues vamos a renovarle ya sabéis que se pueden renovar los jugadores con gps vale ya sabéis que esto en un vídeo anterior os explique que se puede hacer por lo cual con 18 millones podemos renovarlo por 45 días o puedo gastar objetos de contrato que tengo de 60 días 19 días vamos a gastar estos de 10 por ejemplo vale y pues le tenemos para otros 10 días si queremos vale tenemos a diego que todavía me queda subirlo un poquito más ya sabéis que diego sube más de media le tengo 94 pero sube más de media está probando a cr7 aquí de delantero centro la verdad que bueno pues el bicho rinde bien evidentemente mbappé en banda derecha y vinicius en banda izquierda para todo aquel que diga que el madrid no puede tener a los dos pues es tontería porque mbappé puede jugar en cualquier posición del ataque inclusive delantero centro y luego tenemos aquí a bellingham tenemos a patrick beira como os decía he puesto a kundet de lateral derecho y a yo cancelo lateral izquierdo la verdad que rinden muy bien ambos en esas posiciones no 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 me ha defraudado para nada y tenemos a rudiger y marquiños de defensas y luego a terstegen de portero bueno ya os explicaré un poco mis tácticas y un poco como juego si queréis en otro vídeo vale ponerme también pues eso quiero ver tus tácticas quiero ponérmelo ponérmelo en los comentarios no seáis vergonzosos vale así que vamos a hacer el premijuego a ver si marcamos el penalti y vamos a ver un poco pues las novedades de hoy vale vamos a ver qué cositas podemos encontrar y que bueno que os parece si yo no sé lo voy a tirar para acá ojo le engañé qué buena tirada vale pues me queda solamente sacarme el último leyenda ya me saqué maradona pues me falta el último que icono y leyenda como sea que me lo darán pues cuando llegue al objetivo vale aquí vamos a coger entrenos y vamos a ver la actividad gratis que tenemos de estos jugadores vamos a ver un poco los que ya me han tocado vale aquí vemos todos y ya me salió Choupo me salió Alejandro Garnacho es muy bueno también me salió Rashford y Bruno estos jugadores los tengo que probar vale la plantilla principal veis que no los tengo pero porque en una secundaria si los voy probando así que también los quiero ir subiendo de nivel poco a poco y esas cosas vale eso también mola vale no subirlos de una poquito a poco también se va disfrutando los jugadores que nos quedan por salir son Kimmich, Mahler, este jugador y Harry Kane vale así que vamos a hacer la tirada de hoy y vamos a ver qué me toca le vamos a la de una no puedo ficharlo por qué ah vale porque vale ya sé qué me pasa estoy bugueado de petado de jugadores tengo tantos que no me cabe vale entonces vamos al equipo vamos a jugadores y tengo 500 a ver aquí había una manera de ampliar esto no se puede ampliar o algo así añadir para los jugadores medio millón bueno voy a comprarlo soy rico que me importa y podemos tener 900 no jugadores lo compro que más va anda que me han timado y me han mandado solo 50 me han troleado bueno mandado 50 de momento 50 más ya iremos vaciando vale es que ahora vamos a perder el tiempo en ir quitando jugadores eso lo haremos en otro día vale el máximo son 900 vale no es que me hayan timado te van dando de 50 en 50 cada 500 mil es de 50 en 50 vale y cuando llegas a 900 creo que es el límite vale pero para llegar a 900 pues tienes que ir comprando de 500 en 550 vale son 50 espacios por 500 mil gps vale solamente que bueno simplemente hecho la gracieta así que ahora sí podemos fichar vale así que vamos a fichar a la de una a la de dos y a la de tres vamos a ver quién es tengo que quitar el musicón no pasa nada yo hago la música ping 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 vale pues ahí está tengo que fichar aquí ahí lo tenemos no es jugador de baloncesto al que haga eso con el balón pero pero bueno es jugador de fútbol vale este solo suena hacer mal los jugadores de baloncesto vale bloqueamos y vamos a ver qué más hay bueno deciros estas cajas a mí no me convencen ya sabes que no me convencen para nada vale pero bueno las tenéis ahí por si queréis hacer las tiradas vale tenemos el poderes en este caso de las selecciones nacionales vale que tenemos pues la posibilidad de conseguir a vento Nelson Semedo, Rawls, Muñoz, Geniski, Gritz, Lo Celso, Baumgartner, Malen, Jobson y Jameluch jugador interesante de aquí probablemente Malen probablemente yo creo que el mejor es Malen y Jobson como joven promesa estaría interesante probarlo también Grit vale Celiski no me gusta, Semedo bueno puede rendir bien, Bento de portero ya está un poco soletillo y luego el resto pues a lo mejor Muñoz también como lateral derecho puede ser interesante como veis junto a Bento o sea Semedo perdón porque son muy rápidos los dos vale lo Celso que sale como interior izquierdo la posición idónea sería en el centro del campo como interior izquierdo creo que no es su mejor posición pero también no es mala carta tampoco vale este jugador no lo conozco mucho la verdad sale como media punta o como extremo izquierdo creo que mejor de media punta y este delantero que es ucraniano es un delantero bastante tanque vale es un delantero tanque desde mi punto de vista Johnson yo creo que es mejor vale fijaros tiene mucha velocidad de aceleración con lo cual es un jugador también polivalente al igual que Malen es un jugador muy rápido y te puede jugar en todas las posiciones del ataque yo creo que la mejor opción son estos dos jugadores vale Chris no está mal también es una buena opción como os decía y luego ya pues como decía lo Celso Muñoz y Semedo serían otras de las opciones y ya el resto yo para mi gusto son los peores jugadores creo que ahí no rentan tenemos caja de arsenal pero también es 150 tiradas con lo cual estos jugadores es muy complicado que toquen vale muy difícil que toque alguna de estas cartas chetadas y sobre todo cartas especiales vale sólo tenemos tres aquí está el otro Martinelli tenemos a Niketia y a Haben las buenas son Haben y Martinelli vale y creo que no hay más hay mira hay otra más si tenemos a Smith Rowe pero ya son normales lo único a ver son normales un poco machetadas vale pero no son especiales vale esta sí Tomiyasu sí vale es una carta especial también ya que bueno hay alguna más vale y luego tenemos estas pero estas son un poco machetadas vale pero no son especiales especiales en todo pero bueno son un poco machetadas con lo cual hombre han metido un poco de más posibilidad de que te toque alguna carta no sé a ver a mí no me gusta estas cajas si queréis que algún día haga alguna algún pack opening de estos pues ponedmelo en los comentarios y lo intentamos pero ya os digo que no me gusta no me convence es porque bueno tengo muchas monedas y las ahorro y soy más feliz ahorrando y luego tenemos aquí esta caja de la liga española vale como veis viene Xavi Alonso y luego vienen algunos jugadores especiales vale como también del Barcelona bueno tenemos aquí unas cartillas así tal y luego estaría Roberto Carlos que sirve la carta buena vale y el Xavi Ferrer vale Xavi Ferrer que viene de defensa central Xavi Ferrer podría jugar tanto en banda derecha como de central vale eran dos posiciones válidas para él fijaros también puede jugar de extremo perdón de lateral derecho también de interior derecho vale puede jugar en esas dos posiciones aunque pierde un poco de media y de medio centro defensivo también pierde un poco de media Xavi era buen defensa pasa que por altura no era muy alto vale entonces siempre por eso solía jugar más de lateral que de defensa porque era un jugador más más bajito entonces para balones altos y todo eso pues es un poco más complicado tenemos aquí también a militar bueno una serie de cosas como os digo si vosotros queréis que haga alguna tirada aquí pues me lo ponéis vale pero como os digo no es una cosa que me que me satisfaga vale lateral al izquierdo pues Roberto Carlos probablemente de los mejores de la historia y luego pues Xavi Alonso medio centro defensivo o centro campista vale que también muy bueno vale en su momento ok pues visto esto vale tenemos ya estas cajas que ya estaban vale las de las diferentes ligas las de los número 10 también estaban y las de los iconos de club y esta también eso ya estaba ok visto los las cajas vamos a ver en tienda en puntos rositas que han metido nuevo vale jugadores pues han metido este trossup vale extremo izquierdo del arsenal ahí lo tenéis jugador polivalente también que puede jugar de extremo izquierdo interior izquierdo bueno varias posiciones como estáis viendo vale y luego para acabar pues vamos a ver los eventos que han puesto que es realmente lo que nos interesa no lo que es el jugar no lo que es el jugar al juego bueno pues aquí en partido vale vamos a entrar tenemos contra la IA evento este ya le complete el primero de los blue lock queda el segundo vale que nos dan la equipación vale nos dan tiradas gratuitas vale hay que jugarlos para conseguir las tiradas serían dos tiradas vale y la equipación vale con 1500 puntos vamos a obtener la equipación vale así que bueno este recomiendo que lo hagáis vale porque está divertido es contra la con y además la con creo que es fácil creo que estaba en nivel nivel cadete o sea que tampoco lo podéis cambiar pero vamos es fácil vale luego este no le he hecho vale este no le he hecho en este tenemos puntos y tal por eso no me animo a hacerle tenemos este evento del arsenal vale que podemos conseguir los puntos de fútbol también por lo queréis hacer y las japanes clubs vale que nos dan un acuerdo factible nacional vale este también hacerlo porque así os vais a conseguir una tirada gratis de los jugadores que hemos visto de las selecciones nacionales vale de los que hemos estado analizando el que veíamos a malen y al resto no pues vais a conseguir una tirada gratuita para ver si os toca un jugador de esos así que bueno ahí está bien está interesante vale y luego ya vamos a ver el jugador contra jugador vale tenemos el The Unplayed Fun este vale que es un evento cooperativo ya sabéis que puede jugar solos o cooperativo como queráis vale tenemos el Penalty Shotout vale que esto es un evento simplemente pues a lanzamientos de Penalty vale y bueno nos dan una serie de entrenos por completarlo y tal vale está divertido el Spanish Club vale que en este caso ya lo completé el de las 50 monedas vale ya me quedaría el resto pero bueno si no lo habéis completado y el Japanese Club vale el Japanese Club tenéis pues recompensas de las monedas también por si os apetece conseguirlas y luego los entrenos y más yo solamente pues suelo jugar el primer evento cojo las monedas y me piro como aquel que dice no pero bueno eso ya cada uno a su gusto así que bueno esto son todas las nuevas que tenemos esta semana creo que no me dejo nada vale si me dejo algo pues y alguno de vosotros lo veis por ahí que me lo he dejado se me ha olvidado de escribir algo o contaros algo ponerlo en los comentarios vale para el resto de la comunidad y os espero como siempre en el próximo vídeo nos vemos hasta pronto